en esta oportunidad dibujaremos una cara de lado empezamos haciendo un óvalo en el medio de la plancha aproximadamente este óvalo se repite hacia el lado derecho de esta manera estos dos óvalos deben ser más o menos del mismo tamaño medimos toda la figura en lo alto y sacamos una línea de la mitad luego mitad de la mitad y mitad de la mitad en el último espacio sacamos una mitad de más empezamos a sacar la línea de la nariz como vemos en el dibujo y arriba sería la frente y el cráneo luego dibujamos la boca en esta línea en este espacio y el último espacio lo dejamos para sacar la mandíbula en la línea donde inicia la nariz también se dibujan los ojos esa es la línea de los ojos entonces hacemos como una especie de triángulo y un óvalo pequeño donde es el que va a mostrar nuestros ojos la mirada del personaje realizamos el dibujo de los labios y repintamos un poco la barbilla y la mandíbula del personaje sobre el ojo dibujamos la ceja todos estos detalles cambian si es la mujer son unas líneas más suaves pero las medidas que hemos utilizado sirven para los dos tipos de personajes tanto hombre como mujer en la línea de la nariz y la del ojo está comprendida la oreja en la oreja se hacen dos círculos uno grande y uno pequeño y ese nos sirve para contornear bien la oreja empezamos a dibujarlas por partes internas de la oreja de esta manera a veces es muy útil mirar la oreja de otra persona y dibujarla eso es muy útil el primer espacio esa línea nos sirve para empezar a hacer la frente o hasta donde va a ir el cabello y contorneamos todo el cabello el cabello puede ser de muchas formas así como hay personas en el mundo así mismo hay cabello cada quien se hace un peinado diferente etc entonces sombreamos un poco oscuro la pupila y empezamos a agregar algunas sombras que dan volumen a nuestro personaje y le dan como una caracterización especial o sea que el personaje va tomando una personalidad en la parte del cabello pues hacemos una sombra tratando de que sea lo más pareja posible acostamos en lápiz y esta sombra la realizamos cuidando de que sea en el mismo sentido que se va a hacer el cabello eso es muy útil para después hacer un poco mejor el cabello dibujamos el músculo que sostiene la cabeza y hacemos unas sombras en el iris podemos hacer unas pequeñas pestañas como es el personaje el masculino se hacen pestañas pequeñas si es femenino pues se hacen las pestañas más femeninas y empezamos a repintar el contorno si estamos a gusto con él podemos estar corrigiendo continuamente nuestros errores aquí borramos las líneas de guía que hicimos al inicio porque ya vamos a empezar a aplicar las sombras darle más contundencia al dibujo repintando y sombreando mejor con un papelito, un algodón difuminamos un poco la sombra la emparejamos y con un lápiz bien afilado empezamos a hacer las líneas que corresponden a los cabellos como el personaje pienso yo que está peinado eso mejora mucho la apariencia de nuestro dibujo el cabello se puede cambiar de muchas formas eso depende de la persona que está dibujando o el personaje que usted quiere dibujar entonces es esa parte cada quien lo puede hacer de su manera en este caso yo estoy haciendo un peinado que pues no es que me guste es mucho de mi agrado pero pues en este momento se me ocurrió repintamos un poco las líneas de la oreja y sombreamos las partes internas para que se vea el volumen de la oreja y cada vez vamos puliendo más nuestro dibujo mejoramos las líneas en la ceja empezamos a hacer también las líneas como de los pelitos de la ceja entonces esta sombras ayudan a darle más volumen al personal que se vea el volumen de la oreja integramos la sombra y con un papelito y luego con un borrador hacemos algunos brillos y algunos detalles la calidad del dibujo depende del ejercicio de la forma en que usted afronte el ejercicio y los detalles que usted se esfuerce por hacer o mejorarlos y los detalles que usted se esfuerce por hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.